El profeta 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 La vida dice Aquí son malos Aquí son mentes buenas Si no son buenos Como mismo estamos Escúchenlo bien ¿Cuánto estás recibiendo aquí hoy? ¿Cuánto estás recibiendo? Eso tú lo vas a demostrar esta semana Cuando el diablo te trata de intimidar Eso tú lo vas a demostrar esta semana Cuando tú te enfrentes A lo que siempre te enfrentas Y te vence Vence lo que te quiere vencer Yo declaro en el nombre de Jesús Que será el problema El problema que te está dando problemas A ver You shall trouble the trouble that we trouble in you Y tenemos Jesús This week You shall see a change Lalestuda Extra ¡Si! Si Yo sabe Desde que me te he llegado Pr operando Pero vas a perder hoy Tratornado Y estar en trato Ya mifor L rap Yo te voy a avisar Cuando le vas a colocar el piano Ya mifor Escúchame bien Todavía 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 Clarita Engin Payiez de lo que yo traigo un punto mal aquí escúchame bien este hombre fluye con el sur y estoy en el este hombre estoy en el norte todavía en el norte no se ha manifestado pero ya en el gobierno entonces dice y Jesús hizo recostar a la gente y había mucha gente que los ha quitado aquellos panes y habiendo las gracias los repartió a los discípulos y entre los que estaban recostados, así como los peces cuanto querían Jesús dio gracias no moró si llega a ser uno de nosotros empezamos señor ahora multiplica los panes fíjate los ojos fíjate los ojos ahora y en lo que estamos morando mandamos a uno a comprar el pan si acaso no llega el final o qué yo le compasé cuatro mil de pan ahí muchas gracias hermanos Dios no hace aguaje Dios no hace aguaje yo voy a decir algo que pueda caer como el casense pero yo no creo en muchas de esas de esos milagritos por ahí que caen las cosas y después son desbustes yo no he recibido revelación de eso pero hay que tener cuidado con eso Dios no está para detener a nadie y tampoco para volver con las emociones del pueblo como tú vas a tirar un diamante del cielo y cuando tú vas a ver de qué es este desbuste no, no, no Dios sabe la necesidad que tú tienes entonces para qué te va a poner el aire aquí viene la prosperidad y entonces cuando llegas allí mira que cayó esto del cielo es de verdad este desbuste el maná que bajó a Israel no era el algodón era pan y se ponía viejo todo lo que Dios hace lo hace por propósito yo no puedo multiplicar pan aquí a menos que no haya pan en Chicago pero para qué yo voy a multiplicar pan aquí voy a decir por qué vosotros puedes ir a comprar aquí no había pan aquí no había pan aquí porque lo que pasa es que Dios no está en el show Dios está en el propósito y hay gente que no entiende en eso que todo lo que Dios todo lo que Dios va a ser y a todo lo que Dios te luce tiene que haber un propósito detrás si Dios es el propósito cae en el show y si cae en el show tu padre jodla corrompes el show porque hay uno que le gusta el show que es el que tú lo llamas y viene rápido hay uno que se sale el pelín hay uno que viene rápido porque le gusta el show Satanás el que tú quieres hacer el show lo que lo hace es to get the dog to show up is too poor de ahí lo que crees tú le prendes cuatro veces y te aparece que me gusta el show Porque tú crees que hay tanta gente de la brujería, los resultados son más rápidos. Hay gente que hace brujería porque esto trabaja. ¿Usted cree que hay gente que están haciendo brujería porque están ahí chisteando? Ellos están recibiendo resultados. Lo que pasa es que Dios te da resultados, pero antes de darte resultados te corrige. Quiere decir que mientras más rápido tú te corrías, ha resultado de nada. Dios no interesa dar tus resultados sin corrección. Por eso toman Dios en un proceso. Everything is a process. Dios en un proceso. Y tú puedes evitar procesos si usas brujería. Si Dios tiene que permitir que el carro te lo vuelen en cuatro cantos en un accidente. Para tumbarte el orgullo. Y te está diciendo que el orgullo, el carro te viene montado arriba. Y te está avisando. ¿Qué tú vas a hacer Señor Dios mío? Miren el carro, llévate lo que quieres. Y nos vayas viendo un treco toco Dios. Tanto. Porque esas acabas de irte. Tanto. El asiento te ha ido de bien. Tanto. Dios no tiene que romperte el carro. Dios no tiene que darte por ahí. Porque ya aprendiste la lesión. Todo lo que tú corriges a tiempo evitas el cantazo. Tanto. Tanto. Hay dos tipos de crecimiento. Crecimiento normal y crecimiento salvaje. Tú decís el concuerdo y creces. Exacto. El crecimiento normal es el que tú creces a base de mentoría, consejos y sabiduría. Y aprende los errores del otro. Amén. El crecimiento salvaje que es el que tú aprendes a base de cartazos. Claro. Hay gente que no aprende que si no es un cartazo que es. Y a gente que no ora, ni no camina, ni no madura, si no es amantilazo limpio. Amén. Claro. Jesús repartió el pan dando gracias, no orando, porque él ya había orado. Amén. Oraciones largas en público es para la gente que ora con los privados. Exacto. Cuando tú ves un pelicador que se sale a 3 horas para bajar la gloria es porque no oró. Amén. 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 Aunque me pase a mí después. Este no doy. Amén. 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 Jesús oró. Y cuando oró, al temprano en la madrugada, porque dice que se levantaba antes de que el sol saliera. Antes de que naciera el día, él salía. Uh. No te preocupes, me dejaron que estés vigila a cada seis. No estoy empezando. No. No, no. No, no. Escúchame bien. Mira, en África los cultos son doce horas. Y la gente está gozándose. No te preocupes. Porque usted lo habrá oído. Aleluya. Otros son doce horas. Aleluya. Aleluya, Thank you. Escúchame bien en esta hora. Dios gracias, y cuando dio gracias, el pavo empezó a modificarse. Dijo la palabra que tenía que decir. Gracias, gratitud, gracias, gratitud. porque hay gente que no recibe porque son ingratos hay gente que cree que el pan tiene que multiplicarse, obligado y Jesús aunque pagó el precio y lo posicionó del pan dijo, Dios va a dar gracia porque esto viene de ti y si tú no lo repartes yo no puedo romperlo dámelo a mí primero para tu señor romper y repartirlo y le dio gracia a su padre y su padre, los ángeles llegaron con el delivery y comenzaron a repartir pan y pan para saciarse y pan cuanto quería no a medida, sin medida lo que Dios me quiere dar es sin medida yo dije que es sin medida es sin medida es sin medida pero tienes que aprender a hablar porque por eso es que le dijo a mi y que haremos pero ya me decía para probarle cualquier sabía lo que había de hacer quiere decir que la oración te da un avance y te da una luz hacia leitos futuros cuando tú estás ahora en el Espíritu Santo comienza adelante lo que vamos a ver en el día pero eso es cuando tú lo harás el plano de la mañana tú conviertes el día en tu simiente el que te sirve cuando tú lo harás en la mañana yo le dices al día hoy quiero que me traigas éxito hoy quiero que me traigas salud hoy quiero que me traigas buenas noticias en esa batalla no quiero accidentes no quiero you speak to the day when you pray you learn how to speak to your day and the day becomes your serve ah, so ya a las 11 de la mañana viene un delivery buena noche tú le dices a la tía esto es lo que quiero hoy tú tienes ese avance sobre el día cuando levanta tus manos a la noche Aleluya, gloria ¿Por qué Jesús repartió el pan a los discípulos? Porque un seguidor No conoce el precio que tú pagaste Para conseguir ese pan Solamente los discípulos De la que eran los que veraban a Jesús orando Todavía, y va cuatro horas aquí Y el pan se ha caldado Un seguidor No entiende eso Por eso es porque cuando repartieron el pan Él mandó el discípulo, recojan Lo que son Porque este pan me costó mil sacrificios Un seguidor no conoce tu sacrificio Un discípulo sí Porque está con ti Un seguidor no tiene pacto contigo Un discípulo tiene pacto contigo Porque un seguidor sabe el precio que tú pagas No deja que se despedicie Un discípulo no deja que se despedicie Los seguidores vienes, están por ahí Los batean Ah, pues uno de los discípulos ahí Después que se janta Pero no Pero un discípulo dice Recoge, recóge Que este pan vino del cielo Este pan vino del cielo Esta revelación le costó lágrimas y no desvelación Dios quiere que tú aprendas a ser una persona llena de gratitud Para que sigas recibiendo Cuando alguien te da el pan Tienes que saber de dónde vino Y cuánto costó Y cuánto vale ese pan Vino de gratis Pero costó hacerlo Costó que se cocinara Ahí Hello Y está hablando el pueblo Dice la palabra Le cogieron pues los pan Y dijeron doce canastas De pedazos Y de cinco Y de los cinco panes de cebada Que sobraron Y de los que habían comido Aquellos hombres entonces Viendo la señal Que Jesús había hecho Dijeron Este verdaderamente Es el que Fómoslo ahí En el versículo Catorce Si lo tiene ahí Que tiene el catorce Dice Este verdaderamente Es el profeta Es el profeta Que había de venir a él Le dijeron profeta Cuando un profeta llega Se multiplica el pan Amén La gente que piensa Que el profeta Tiene que comenzar a decir Ah si dice Dios Ah si dice Dios El hecho de que un profeta Se pade en una casa Descállense Es fácil Porque ya se profeta Oro Cuando yo venía para acá Yo venía Orando Cuando se hace un compromiso Y un evento Se le dice que sí Vamos para allá Se comienza a orar Por ese evento Quiere decir que hay cosas Que ya se cocinaron Yo voy a hacer el delivio El pan ya está cocinado El pan ya está cocinado ¿Ves ver el pan? ¿Ves ver el pan? El pan ya está cocinado Es el pan ya está cocinado Él era un profeta Pero él era un profeta Pero él se organizó Como un profeta Un profeta viene a prosperarte ¿Qué comierías? ¿Ah? Las gotas comien ¿Verdad que sí? ¿Y qué se comía el fruto del pueblo? A las gotas Los profetas vienen a comerse Lo que se come tu fruto Hay gente que se le cuesta por encima Un profeta viene a comerse Lo que se come tu fruto Por eso es que está en prosperidad Yo declaro en esta noche Que cada langosta Que está cerca de tu cuenta bancaria Cada langosta Que está cerca de tu salud Cada langosta Que está cerca de tu esposo Que no lo deja venir Que lo sigue atrasando Que tú sigues sembrando Y si comienes el fruto Todas las langostas aquí Están corriendo para afuera Porque hay un profeta Con unción de vida Un liceo con unción de vidas En esta noche Que vino a espantar las langostas Que se están comiendo tus frutos Y no te dejan prosperar Que eres un profeta Y seréis que Dicen que eres un profeta No eres un profeta Los profetas son muchos Sus son pocos Hay un problema grande Hay un problema grande Tú has creído en muchos profetas Por ahí Pero una cosa es creer En sus profetas Creer en Jehová Y te darán una caja fuerte Creer en sus profetas Y te darán la prosperidad Si crees en Jehová primero Cuando el profeta te prospere Tendrás donde guardarla Y te darán la prosperidad Y te darán una caja fuerte Y te darán una caja fuerte Y te darán una caja fuerte Gracias.